El 7 de octubre es el Día Internacional del Algodón. Este se desarrolla principalmente en zonas cálidas ya que requiere de temperaturas mayores a 15 grados, una buena iluminación y riegos constantes. Los primeros datos que se tienen sobre el algodón son gracias a textos hindúes, por lo cual se cree que tiene sus orígenes en Asia. Los especímenes más viejos de productos fabricados con algodón datan desde unos 3.000 años antes de Cristo durante la Edad Media. La industria algodonera fue mayoritariamente española y era tan abundante su cosecha que alimentaba a los telares catalanes y los de la industria italiana. En México, la primera región en la que se cree que se cultivó el algodón fue en Veracruz. Actualmente, los centros de mayor producción se concentran en América Central y Sudamérica con 18 especies. México, hoy en día es uno de los principales productores de algodón a nivel mundial, además de que en la actualidad es una planta multiusos. COVID-19